Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. He conocido mujeres muy valiosas, que si uno dice, oye, ¿por qué no participas en política? Porque es muy sucia, porque no se puede, porque los peores enemigos los voy a encontrar en las mujeres, no en los hombres. Porque yo nunca me he encontrado un hombre que me diga, no puede ser director o no puede ser esto, porque eres mujer. No salen a ocupar la tribuna para decir que ya no hay que hacer más leyes, lo que no hay que hacer son hombres golpeadores, hijos golpeadores. No se paran a decir, bueno, vamos a asumir nuestra responsabilidad como padres y a ser nosotros los que nos vamos a la cárcel si tenemos un hijo delincuente, porque somos sus tutoras o sus tutores. Si se va el papá o se va la mamá. No, métanle cadena perpetua al violador. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.